Gracias, Paula, gracias, Javier. Hasta mañana, Pablo. Hoy el encuentro de Eduardo. Hola, Edu, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Sí, compleja, un día complejo por donde lo mire. Muy, muy, muy complejo. Mira, recién un economista que se llama Martín Picato, que vive en el Chaco, me decía, mira, cuando hay alta inflación, la hiperinflación se desata cuando hay vacío de poder. Totalmente. Alberto Fernández está en un momento bisagra, porque a Alfonsín le pasó exactamente lo mismo en sus últimos meses, cuando ya se sabía que había un vacío de poder enorme. Entonces, ¿cuánto falta para eso? ¿Cuántos minutos faltan para eso? Bueno, y mirá, le agrego, lo de Martín es brillante, porque a eso me estaba refiriendo hace un rato cuando decía cuidado con el combo económico cuando se le suma el combo político. Fíjate que la, entre comillas, cierta perversidad de Alberto Fernández para mantener desesperadamente su poder político que se le diluye, está en mantener su candidatura, en hacerle operaciones del off a masa, goza con que... Alberto Fernández está totalmente enfrentado con Cristina, eso ya lo sabemos. Mostrá el cartel que te acabo de pasar, porque hoy aparecieron nuevos carteles de Alberto Fernández 2023. Fíjate que hoy Hugo Yasky en una radio dijo la candidatura de Alberto Fernández ya fue. No parece, no parece. No. La verdad no parece, porque fíjate, por todo lo he hecho, ¿no? A ver, lo tengo muy lejos él. Sí, yo también. A ver, ponelo en primer plano, a ver si lo podemos ver. Por todo lo que hicimos y por todo lo que falta hacer. Lo que falta hacer. O sea, Alberto Fernández se auto-percibe como el futuro presidente, lo que él va a hacer, lo que ya hizo, que es un destrozo total, pero él se auto-percibe como que va a ser releco. Como subir a multitudes. Él está convencido que en una interna le gana a Cristina, la rompe en pedazos, y además a Cristina, a Massa y a cualquiera. Por eso lo cela a Massa, por su cercanía con Isau Raalde, por su cercanía con Máximo Kirchner, ¿no? Entonces, lo cela y amplifica las desgracias de Massa. Exactamente, exactamente. Mirá, me contaban, este fin de semana, hablé con uno de los miembros del gabinete de Alberto Fernández, ¿no? Y le pregunté si era cierto esto de Sergio Massa, que había entrado... Viste que Bonelli también contó algo el viernes. Si estaba enojado con... Me dice, mirá, yo sé por qué. Me contaron que se cruzó con otro ministro y que le dijo algo así como tengo las pelotas por el piso que mientras me rompo el culo para mantener el gobierno a flote, ustedes boludean jugando a la internita y a los soldaditos, ¿no? ¿No es cierto? Una cosa así. Y que les parece esa interna en medio de un problemón económico. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? ¿Qué te parece? Es patético y mediocre, de una mediocridad profunda. Sí, sí, sí. ¿No? Más allá si lo dijo Massa, no lo dijo Massa. En realidad, la verdad es así. De una mediocridad que siempre estuvo. Total. Pero ahora aflora con mayor nitidez porque están las cosas... Van muy mal las cosas. O sea, yo recién me escribía ahí un contador cordobés con mucho conocimiento de finanzas y me dice, van muy mal. Se están combinando... ¿Viste cuando se te combinan las peores nubes, las más negras para armarte una tormenta perfecta? Cuidado. Mira, y hay otra cosa que me contaban, ¿no? Este fin de semana, ya otra persona. ¿Viste que el otro día, creo que fue el viernes, Cristina habló de Guzmán y le echó toda la culpa? Sí. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Sí, sí, sí. No sé si fue el jueves o el viernes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabés qué? Me contaban lo siguiente. Que según Cristina, y ahí hay una coincidencia con Sergio Massa, que el acuerdo con el FMI fue mal hecho. Sí. Punto uno. Punto número dos. Que la reestructuración de deuda soberana fue mal hecha y que nos dejó afuera de los mercados. Sí. Punto número tres. Que el gobierno estuvo dos años regalando dólares. Todavía sigue regalando dólares, ¿no? Sí. No por nada Cristina lo llama pelotudo. Sí. A pese, ¿no es cierto? ¿Hoy cuánto se le escapó? ¿Qué te dijo la nariz? 261 millones de dólares. Hoy solo, hoy solo. Al pelotudo todavía se le siguen fugando, fugando dólares. Después, el otro punto es el financiamiento de los dos primeros años con emisión. 11 puntos del PBI. También, enorme. Después, la sequía más grande de la historia y la gripe aviar con cierre de exportaciones a China. Y el gobierno, vuelvo al anterior, y el gobierno jugando a los soldaditos en la interna. Patético. Aníbal Fernández contra Kicillof y Berni. Patético. Perdón. Me contaron que se sopapearon en las últimas horas, no sé si... Hoy no. ¿Cuándo fue? Hubo un acto donde habló Kicillof y Máximo Kirchner. Ah, el día de los pantalones cortaditos. Ese, porque después hubo otro, ¿eh? Hoy hubo un... ¿Lo viste? Me contaron que... Al de Kicillof de hoy. Me contaron que se fueron a las manos Kicillof y Máximo Kirchner. ¿En ese? Hubo un momento, hubo un momento. Habría que buscar ese punto, ese momento. Porque hoy lo vi, hoy lo vi a Kicillof diciéndole Maxi. Maxi. Bueno, Maxi, Maxi. Maxi, Maxi. El otro día, casi se van a las manos, estuvieron así a los manotazos. Viste, hoy hubo un acto, estuvo Maxi. Sí, Maxi. Yo nunca lo escuché a llamarlo en público Maxi. Así. Sí. Maxi estaba así. Sí. Mientras hablaba Kicillof. Sí. El otro día, hay un momento en que hablaba Kicillof y la cara de Máximo Kirchner haciendo... Y en un momento me cuentan que lo puteó. Ah. Y Máximo creyó que le estaba diciendo qué bueno que estuvo tu discurso, ¿no? Hasta que alguien le contó, che, este, te puteó. Pero, ¿Kicillof a Máximo? Ah, mirá. No, Máximo a Kicillof. Ah, ah, ah. Máximo a Kicillof. Ah. ¿No? Ah. Hay que bajar al territorio. Hay que bajar al territorio. Claro, cuando le dijo gobernador. Claro, cuando le dijo gobernador, más que... Bueno. No, no. No, él quería bajar al territorio. No, suba a los militantes. Le estaba pasando la factura de que no daba lugares a la cámpora. Bueno, me dijeron que estuvo muy picante después cuando se bajaron del escenario. Muy picante, muy picante. Así que, qué sé yo, la verdad, las cosas están horribles. Y además, no se dan cuenta, y creo que hoy, o el fin de semana, Claudio Jacqueline en La Nación lo cuentan muy bien. Hoy, 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 en un artículo de hoy. Sí, hoy. Me resulta, viste, cuando es el fin de semana y lees tanto, sábado y domingo, no sabés quién lo escribió, si fue el sábado o el domingo, y además se te junta con el lunes. Sí, totalmente. Entonces, leíste tanto que ya no... Bueno, hoy, hoy, en La Nación de Hoy, Claudio Jacqueline dice chispazos sobre un polvorín social. Está igual. ¿No? Donde dice los interminables cortes de luz, la ola de calor infernal, sin precedentes, la inflación desbocada y la inseguridad saliéndose otra vez de control, se aunaron en los últimos días para conformar un inquietante clima de tensión social. Si a eso le sumamos estas internas pedorras que están teniendo tanto el oficialismo como la oposición, la gente se harta. La gente... Hubo testimonios este fin de semana y los días anteriores sobre los cortes de luz, donde no se dan cuenta el viento, cómo está soplando, qué dice la gente, no se dan cuenta. Sí, sí. Y todos, ¿eh? Y esto es para todos. Para todos, para todos. Para todos. No se salva nadie. No se salva nadie. Mirá, un señor, hoy lo saqué por teléfono, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá. Tuitea esto. Este Tramontina, ¿ves? Ah, lo vi. Sí, sí. Este Tramontina, ¿no? Sí, el asalto en una... Un abogado llamado Alejandro Sarubi Benítez. Pude hablar con él hoy en Radio Mitre. Sí, sí. Dice, con esta mierda tuve que defender a mi señora y a mi vieja de ocho tipos armados en Cava. Sí. La concha, puta de la madre, de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta y de Aníbal Fernández. No se salva nadie. No se salva nadie. Dice, todos los hijos de mil putas que se la pasan por el culo lo que vivimos. Solo lamento que no me cargué a ninguno. Ocho tipos armados hasta los dientes pegándole a las... Querés que te cuente algo que me contaban este fin de semana un amigo allí en la zona de Barrio Norte, Recoleta, bar, edificios... Esa, mirá, esta foto, mirá. Sí, sí. Porque estaba comiendo en la vereda con su mujer y su suegro. Claro, claro. Ramón, sí. Ocho tipos armados de repente en la noche. No se puede ni siquiera comer tranquilo. Eduardo, con los cortes de luz no funcionaban los garajes. Los que son electrónicos. La gente no podía guardar sus autos. Ni sacar los que estaban ahí. Bueno, pero la gente que no podía guardar sus autos los tenía que estacionar en la vereda. Pasaba la motito del gobierno de la ciudad sacando multa. Me estás jodiendo. Te juro, hubo una queja que se la hicieron llegar. Che, date cuenta, dense cuenta de lo que está viviendo la gente. No, no. A ver, los cortes de luz no son culpa del gobierno de la ciudad. Perfecto. Ahora, ¿es necesario en la zona donde hay corte de luz que pase la motito haciendo las multas porque la gente tiene estacionado el auto en la calle? No, no. Bueno, cosas así por el estilo, ¿no? Cuando la política pierde la dimensión del drama cotidiano. Escuchen, escuchen, escuchen. Porque hay una bronca en la gente monumental. Que no va a reparar de quién es la culpa de qué cosa. O sea, a grande rago la gente tiene identificado quién es quién. No cabe la menor duda. Puerredón y Puerredón y Callao. Callao y Puerredón. Mirá. No, Callao no. Puerredón y Santa Fe. Puerredón y Santa Fe. ¿Sabes? Puerredón y Santa Fe. Se corta el semáforo, no sé. Mirá, mirá lo que pasa. Ponelo. No hay semáforos en Santa Fe y Puerredón. ¿Están apagados? Ya no tipo. ¿Qué? Ok, esa es mi chance. Toda la vida quise ser policía de tránsito. ¿Qué hacen, chicos? Pasen. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hola a ustedes! ¡Hola a ustedes! ¡Puede, se sigue! ¡Upa! Llegó la chuta, llegó la chuta. El ciudadano quería ayudar. Claro, la gente hace de Estado, ocupa los lugares que debe ocupar el Estado. Pero claro. El Estado presente, este es el Estado presente, lleno de empleados públicos, lleno de empleados públicos, con chalecos de todo tipo, marketing, merchandising. Hay un punto en donde, hay un punto, como decís vos, pongan el oído, vean por dónde viene el viento. Escuchen, escuchen a la gente. Que salgan un momentito de la rosca. Levanten la cabecita un poquito, dejen de tomar café y de hacer rosca, por Dios. Como por ejemplo, buscate el, creo que es el Instagram de Gabriel Cerruti. Yo lo puse en mi Twitter. Porque la verdad, la portavoz del gobierno también. ¿En qué viven? Es una caricatura. Pero se les mata de risa a la gente que tanto necesita. Por favor. Búscalo, por favor. Te pido. Lo tenés, dale. Mostralo, mostralo, mostralo. Ah, te lo vi, te lo vi a esto. Poné más, más abajo. No, porque dice que estaba tomando sol. Ahí está muy sonriente porque tomó sol con lluvia. Ah. Entonces estaba mojada. Y ella se divertía mucho en la reposera. Yo digo, a ver, te divertís en la reposera cuando hay menos salario, más inflación, más pobreza, más recesión. ¿En qué país viven? Se olvidan del rol que ocupan, de tener un poquito de empatía, vergüenza propia, ¿no? El ladro y progresismo hace un daño... Enorme. Enorme, 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 enorme. Realmente, realmente. Pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, pero también es cierto que la política se mueve y se tiene que mover. ¿Viste? Hoy apareció Macri. Hoy Macri en Rosario. Está en Rosario, en Santa Fe. En Rosario. ¿Viste Carrió? Carrió dice, yo con el frente progresista... No, porque se armó un frente... No, Rari. Se armó el frente del frente. El frente del frente. Estaba el frente juntos por el cambio y ahora quisieron ampliar a líderes socialistas. Entonces se armó el frente del frente. Por eso. Pero dice Carrió, yo con esto no puedo. Yo con algunos de aquellos que están en el frente del frente que tienen lazos con el narcotráfico, no. Para. Entonces, ahora voy. Estimada Lilita, ¿quién es? ¿Quién es y por qué ahora? ¿Viste cómo es la política? Lo dijo ayer, hoy aparecía Macri, pero yo tengo entendido, yo tengo entendido que lo dice por algunos radicales. A mí me parece que es por algunos socialistas, pero a ver, ¿lo escuchamos? ¿Lo podemos escuchar? Dale. Yo no puedo recorrer con Santa Fe y avalar frentes de frentes donde yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, sé que hay personas que entran a las cárceles, sé que hay personas que han fracasado en esa lucha, entonces para mantener la impunidad no creo que esta sea la salida para la provincia. Está bien. Algunos radicales y algunos socialistas, porque recordemos que Santa Fe, el frente progresista, el frente fue el socialismo más el radicalismo. Claro. Ahora, perfecto, pero ¿quiénes son esos algunos? Claro. Porque si no, ¿viste? Esto, querido Eduardo, le mete un ruido, le mete un ruido al otro lado, porque vos decís, che, está haciendo ruido, el gobierno está hecho un desastre, juegan en el polvorín, juegan con chispas en el polvorín y te dan vuelta así y decís, che, ¿qué pasa? ¿Del otro lado qué? No. Es como dice un amigo mío, cabecean granadas en un gasoducto. Oh, qué buena es eso. Cabecean granadas, no la tenían. Es buenísimo. Es buenísimo. Viven cabeceando granadas en un gasoducto. Claro, claro. Claro, claro. Viste, porque guarda que el famoso junto por el cambio, tiene algunos lugares donde están juntos y otros lugares donde se están apretando para estar juntos, ¿no? Totalmente. Hay algunos, viste, Tucumán tuvieron que salvar las papas sobre el final, en Mendoza también. Hoy pregunté a alguien, viste que está más o menos el problema bancario en el mundo, la crisis bancaria está más o menos contenida, ¿no, Willy? No sé, desde la mañana... Más tranquila. Está mucho más tranquila. Sí. Yo pregunté, ¿esto puede llegar a la Argentina, sí o no? Sí. ¿Esto puede contagiar a los bancos argentinos? Me dijeron, no. La verdad que no. Y hay dos explicaciones. Uno, porque estamos fuera del mundo. Sí, obvio. Punto número dos, porque los bancos están llenos de papel picado. Sí, exactamente. Exactamente. Textual. Listo para el corso. ¿Quién va a querer el papel picado que tiene la República Argentina? Exactamente. ¿Ves? Una moneda que no sirve para nada. Exactamente. Exactamente. Tan lleno de pesos que son... Y Redrado hoy a la mañana me decía que en realidad los bancos están muy solventes, muy... Acá no va a pasar nada. Dice. No, bueno, lo que sí, yo me guardaría lo de contenidos en el mundo. A mí las informaciones que, ¿viste? Están inyectando liquidez a los pavotes. Los bancos centrales están metiendo liquidez, liquidez para que los bancos respondan, que no se caiga ninguno, ¿viste? Bueno, Willy, lo digo así groseramente. Uno absorba al otro. El problema es que se han descalzado, han jugado a una plata... Había plata gratuita prácticamente. El costo del dinero era cero. No, claro. El tema es las tasas norteamericanas. Subieron tanto. Exacto. Bueno. Hoy la FED decidió si... Mañana. Ah, mañana es. Mañana. Vamos a ver. Hay que ver qué hace, ¿no? No va a ser nada. El problema nosotros acá, acá estamos debajo de las piedras, Willy. Estamos buscando debajo de las piedras, Platina. Sí. Monetizamos el swap chino, le pedimos a un banquito 200... Hoy los préstamos, ¿cuántos fueron los préstamos? 6.80 más o menos. Bueno, y se te fueron 261. Claro, por eso. O sea, en tres ruedas como la de hoy, neutralizaste la plata que te gastaron en tu banco. Ponele cuatro días. Ponele cuatro días. Entonces, no, no... Qué suerte que el viernes es feriado. Eduardo, Eduardo, entramos en esa dinámica. Claro. Que si los muchachos se siguen peleando, en algún momento, viste... Y después viene Semana Santa, por ahí. Por ahí zafamos. Por ahí afanamos dos, tres días. Y así vamos, viste. Y así vamos. Así vamos. Sí, sí, sí. Ya llegan... Es el plan llegar. Es el plan llegar. El tema es hasta cuándo. Y cómo. ¿Cómo llegás? Hasta cuándo y cómo. ¿Desdoblamiento cambiario dicen que no? No. Ok. Ya está desdoblado. Está bien. Tiene 30.000 tipos de cambios. Claro. ¿En cuántos más? Va a ser una masa de hojaldre el sistema financiero. Claro, ¿en cuántos? Qué locura, qué locura. Bueno, nos vamos a divertir. Otra semana promisoria en la Argentina. Bueno, querido mío. Buen programa. Abrazo. Chao. Bueno, muy buenas tardes. Soy Eduardo Feynman. Estamos aquí en el noticiero de la Nación Más. Hasta las 8 de la noche, 8 menos cuarto, menos 10 más o menos, hacemos el pase con Johnny Viale. Mil disculpas. Estoy más o menos de la garganta. Estoy cayendo de a poquito. Pero...